¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Javier Guzmán Bárcenas y soy el representante de Chevrolet aquí en el Auto Show, la versión 2016 en Nueva York y atrás de mí ustedes pueden ver la sexta versión del Camaro ZL1 primero el diseño aerodinámico que tiene en la parte de enfrente y en la parte de arriba los ingenieros trabajaron fibra de carbono en el material para poder hacer más liviano el vehículo es 200 libras más liviano que su versión anterior esto lo que ayuda es tener más caballos de fuerza y también mayor libra torque en las llantas las llantas son de 20 pulgadas, 285 adelante, 305 atrás los neumáticos con frenos Brembo de 6 pistones en la parte de enfrente y en la parte de atrás de 4 pistones además de esto usted puede ver los cambios en la fascia con este diseño agresivo lo que permite es tener mayor ventilación para ese motor turbo cargado que tiene el vehículo además también de permitir la parte donde se alcanza a ver el Bowie de Chevrolet también este nuevo diseño aerodinámico y mantener siempre enfriado el sistema de propulsión es el alerón en la parte de atrás que también tiene que ver con este diseño aerodinámico viene con una transmisión 6 velocidades manual de línea pero también está disponible la transmisión de 10 velocidades ¿qué permite esto? la versión de 10 velocidades en la transmisión tener unos cambios mucho más suaves poder tener y no perder la potencia y la aceleración después de salir de las curvas el primer vehículo que lo tiene Chevrolet es este pero dentro de los planes de Chevrolet es ofrecer esa misma transmisión de 10 velocidades hacia finales de 2018 para 8 vehículos más caballos son 640 y 640 de torque que fueron resultado de poder tener un peso menor en 200 libras del vehículo Chevrolet también pone a disposición toda la tecnología que ofrece cada uno de los vehículos Chevrolet empezando por OnStar donde puedes tener conectados hasta 7 dispositivos tenemos que tener como un wifi que en cualquier momento que tú necesites conexión a internet puedes tener conectados 7 tabletas, 7 iPads y poder estar viendo streaming video además de las cuestiones de seguridad que pueden identificar los peatones hacia adelante, hacia atrás y las cámaras de 360 grados el Camaro ZL1 2017 cuenta igual con los mismos sistemas para poder grabar la cuestión del manejo dentro y fuera de las pistas este vehículo no nada más es para las pistas sino también se puede manejar en las calles eficientemente y cuenta con el mismo sistema de grabación de los Corvette esta nueva versión de Camaro 2017 del ZL1, sexta generación estará disponible en los distribuidores a finales de 2016 la versión convertible que hoy también mostramos en el Auto Show de Nueva York en 2016 estará disponible a partir de inicios de 2017 el precio no lo podemos mostrar en este momento pero más adelante les daremos más información de este belleza de hoy ¡Suscríbete al canal!